¿Crees que tienes lo que se necesita para ser la próxima cara del festival latino más grande del país? Si te gusta cantar, bailar o presentarte en frente de miles de personas, te estamos buscando. ¿A quién le gusta la salsa? Kitty Salsa en Toronto oficialmente ha lanzado el Salsa Ambassador Search. Y esto te dará la oportunidad de acompañarme en cámara o en el escenario en alguno de los festivales que hacemos alrededor del país. Lo único que tienes que hacer es entrar a salsaintoronto.com.search Ahí nos enviarán un video de dos minutos creativo. Queremos ver tu personalidad y tu estilo. Pueden aplicar hasta el 30 de septiembre. Después de eso, el público será quien decide quién es el nuevo Salsa Ambassador. Y nos vemos el próximo verano.